¡Queremos vía! ¡No más noche a la soberanía! ¡Queremos vía! ¡No más noche a la soberanía! ¡Queremos vía! ¡No más noche a la soberanía! De verdad que nosotros hemos estado en la empresa, en el consorcio, muchas veces, tratando de que se lleven a cabo esos trabajos de mantenimiento, pero ha sido imposible. Nos dicen que una semana, que la otra semana empieza, que la otra, y aquí estamos ya desde hace año y medio. Cuando se socializó el proyecto, en la localidad o en el corregimiento de la mesa. Desafortunadamente, en estas actividades nos toca apelar a estos hechos. Pero, como les digo, estamos haciendo una protesta pacífica y muy corta. Pero si en el transcurso de los próximos días, como lo han dicho mis antecesores, presidentes de las asociaciones, no hay ninguna solución, se tomarán hechos definitivos para tratar de que esto sea una realidad. Quiero hacer una invitación a este consorcio que está ejecutando este contrato, que realmente trabajen como se debe trabajar y ejecuten las obras, porque eso es lo que ya nos tiene mamados, de ver la situación de que los recursos, uno pareciera que ve que esos recursos los están legalizando. La plata se desvanece y las obras nunca se ven. Estamos con la misma trocha y con la misma situación. También solicitamos a nuestros representantes, en los cuales se eligieron para el Senado, Cámara y Alcaldes, Gobernador, que también expongan esta situación ante el Gobierno Nacional, para que esta vía sea incluida en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. Hay unos pasos muy críticos en la zona del Sarare, como acá en San Bernardo, lo mismo. Yo veo que lo que están haciendo es esto en la lejía. Una parte que poco llueve, poco se derrumba y vemos unos pasos críticos en la zona del Sarare, como aquí en San Bernardo. La idea era de que ese grupo de trabajo, o la empresa que está haciendo, tomara más conciencia en eso. Por eso nosotros estamos aquí enfocados en esta causa, en apoyo a toda la zona del Sarare. ¡Queremos vida! ¡No vamos a la casa de la vida! ¡Queremos vida! ¡No vamos a la casa de la vida! Bueno, esta intervención es por el mal estado de la vida, por el mal procedimiento que viene operando la empresa que está en este momento haciendo la intervención. Incumplimiento de pronto, porque vemos que las máquinas duran paradas más de lo que trabaja. Es Evelio Valencia Peñalosa, es alcalde del municipio de La Bateca, presidente de la veuría del tramo de La Bateca y presidente de las ojuntas de nuestro municipio de La Bateca, de las cuales representamos 36 juntas de acción comunal. Le agradezco a mis compañeros que en el día de hoy nos acompañan. Y como ya lo han dicho nuestros compañeros, nos duele lo que nos está pasando sobre esta vía, desde Pamplona a Saravena. Aquí estamos las voces pidiéndole al gobierno nacional, pidiéndole al consorcio Vías Colombia 063, de que por favor se siente con nosotros, los presidentes de juntas de acción comunal, con los transportadores, para ver el mal estado en que se encuentra la vía. Entonces, es doloroso ver tantas riquezas que sacan del Sarare, tantas cosas que se llevan del Sarare, tanta comida que van a los santanderes, para Santander y para el norte de Santander, para el interior del país. Y nosotros tenemos estas vías en mal estado. Yo creo que no es ni trocha, ni es vía terciaria, ni es vía secundaria. Esto ya es un camino, lo que nosotros tenemos en nuestro corredor hacia Saravena. Entonces, el llamado al gobierno nacional, a nuestro gobernador, a nuestros alcaldes, a senadores, representantes, que por favor tomen conciencia de lo que nos estamos viviendo en esta vía de la soberanía. ¿Cuál fue el compromiso? ¿Cuál fue el contrato? Porque es doloroso ver, pasar uno por las vías y encontrar maquinaria parada. Obreros parados ganándose el sueldo. ¡Que no se hagan los toches! Ya estamos cansados de promesas, ya estamos cansados que nos digan que la próxima semana, ya estamos cansados de que tengan una empresa contratista ahí, que no sabemos ni de dónde son los subcontratistas, con obreros durmiendo sobre la vía, con las maquinarias paradas sobre la vía. Gente que ni siquiera se preocupa, ni siquiera de dónde está esta vía, como nos duele a nosotros. Entonces, señores del consorcio, nosotros hicimos una gestión hace más de dos meses y medio con el ingeniero Leonel Valero de Invías. Se quedó un compromiso con el consorcio de que se iba a traer otro frente de banco de maquinaria para trabajar en dos frentes, y eso se quedó solo en promesas. Se quedó aquí, mis compañeros fueron a la reunión, asistieron a la ciudad de Pamplona, se quedó en el compromiso, y hoy no hemos visto una sola máquina que venga a cumplir con el compromiso que pactamos ese día. Entonces, el llamado es aquí, y yo sí quisiera escuchar a los amigos que vinieron del consorcio, porque sé que viene la parte social, sí quisiéramos escuchar qué tienen ustedes que decir al respecto, ya nos escucharon, ya tienen todas las quejas de parte de nosotros. Como lo decían ellos, esto es una movilización pacífica, pero si nos toca tomarnos la vía, la vía de hecho, de hacer un cierre total de esta vía, y no solo de hacer un cierre total, sino de también llegar a las oficinas del consorcio. Mi nombre es Jairo Villamizar, yo soy vicepresidente de la vereda Benagá, que en cual me muevo de un tramo que se llama La Legía, está el Alto de la Vía, yo soy un mecánico, que me da mucha tristeza de ver nuestros transportadores, como voy a veces a auxiliar los que están que dan botes en la trocha, como se le parten nuestros carros, y el consorcio que siempre ha mirado en la vía, que en este momento siempre paso y los miro, tienen una maquinaria peor que la que tenemos en el Corregimiento de San Bernardo. Trajeron una máquina que lo pasa más varada que lo que trabaja. Era la máquina que era como en el 55, cuando se utilizaban esa máquina, la máquina era vieja, que no iba a ir para nada. Entonces me duele que se lleven esa plata, ese consorcio, que en este momento lo ha mirado, que no ha hecho nada. Cargan un barro picho, y lo botan a otros barriales peores. Entonces me duele de corazón decirse al consorcio que me está escuchando que no nos estafen esos recursos que llegan a nuestras comunidades. Que me da mucha tristeza con nuestros transportadores del departamento de Arauca que sacan los alimentos a toda la región del país. Me da mucha tristeza como le parten los carritos para que otra gente de otras regiones venga y se lleve los recursos de nuestra región. El consorcio pues está haciendo presencia hoy acá. La idea era escucharlos, saber cuáles eran las inquietudes, las inconformidades. Sabemos que siempre que se presenta una situación de estas es una recta para todos, para nosotros, para todas las comunidades. Y la idea del consorcio es, como lo decía el señor Eberlio, sentarnos a una mesa. Yo pienso que la manera siempre de resolver los temas es sentarse a hablar y definir unos compromisos y obviamente hacerle seguimiento a los compromisos. Esa es la intención del consorcio, eso es lo que nosotros estamos dispuestos en este momento, sentarnos. La idea sería nombrar un grupo de personas, un comité, para sentarnos y hacer la mesa de trabajo, hablar con la dirección y pues establecer de ahí los compromisos. Eso es pues básicamente el mensaje que nosotros como consorcio queremos dejar el día de hoy. La idea era esa escucharlos, a ver y llevarnos hoy pues un compromiso. El compromiso es sentarnos a dialogar con un grupo. La reunión quedó para el día Pierdes. Entonces pues ya vamos a definir un lugar, una hora específica y obviamente pues esas personas que se deleguen pues se encargarán también de difundir la información al resto de las personas que están acá. Muchísimas gracias. Velocidad máxima menos 10 por hora una hora de decurrido en tan solo 12 kilómetros desde Puente Mónoga hasta el corregimiento de San Bernardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!